Buenas noches, Sara, de nuevo. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal son los ensayos? Los ensayos han sido muy divertidos. El profesor era majísimo y nos lo hemos casado muy bien. Aunque la verdad, al principio estábamos un poco nerviosas con los ensayos, pero luego no, ya estábamos bien. ¿Cómo es que unas chicas tan jóvenes con tan solo 11 años atreven a interpretar a Malú, una de las cantantes más jamás españolas? Pues es nuestra cantante favorita y hemos decidido imitarla en Donia Mesoana, el mejor concurso para imitar a Malú. Pero ella es una y vosotras son dos, ¿cómo lo vais a hacer? Pues nosotras ya estamos acostumbradas a compartirlo todo y ahora vamos a compartir esta canción. Muy bien, pues vamos a ver un fragmento. No queda nada del valor que me causaba, bendigarte por un beso. Me volví a encontrar la libertad y se escapó mi corazón que estaba preso. Se disipó la oscuridad en mi... ¿Bueno, estáis lista, chicas? Sí, sí. Pues ahora ya nos invitará a Malú. Adelante. Adiós, hijas. No, yo no salgo, aún. No, que yo salgo después. Te quedas en la puerta. La vida no es nada ya como lo conocía, cambió la vida en montera de color. Se fue la huella que dejabas con tus dedos, se fueron los altares y los credos, las reglas que inventaste con tu amor. Y no pienses ni un segundo en regresar por el camino que te vio partir, porque sin ti, porque sin ti... No queda nada del valor que me causaba mendigarte por un beso. Yo volví a encontrar la libertad y se escapó mi corazón que estaba preso. Se disipó la oscuridad en mi interior y ahora veo que tu amor no era amor. Tal vez te duela, pero desde que te fuiste me siento mucho mejor. Sin ti se han ido tantas cosas en mi vida. No es nada ya como lo conocía, cambió mi vida entera de color. Se fue la huella que dejabas con tus dedos, se fueron los altares y los credos, las reglas que inventaste con tu amor. Y no pienses ni un segundo en regresar por el camino que te vio partir, porque sin ti, porque sin ti... No queda nada del valor que me causaba mendigarte por un beso. Yo volví a encontrar la libertad y se escapó mi corazón que estaba preso. Se disipó la oscuridad en mi interior y ahora veo que tu amor no era amor. Tal vez te duela, pero desde que te fuiste me siento mucho mejor. No queda nada del valor que me causaba mendigarte por un beso. Yo volví a encontrar la libertad y se escapó mi corazón que estaba preso. Se disipó la oscuridad en mi interior y ahora veo que tu amor no era amor. Tal vez te duela, pero desde que te fuiste me siento mucho mejor. Tal vez te duela, pero desde que te fuiste me siento mucho mejor.